Yo sé lo que piensan de mí Que soy tímida hasta morir Con el pelo por doquier y mi forma de vestir Ando siempre fuera del lugar Y no me importa lo que amo Pues a mí me da igual Con sus críticas y celos No me puedes engañar Y lo que estoy, lo que siento en esta No van a cambiar Tú ni nadie me van a derrotar Por mi experiencia voy a llorar Y mi luz no pudo apagar Tú ni nadie me van a derrotar Y si me caigo me voy a parar Mi batalla voy a conquistar Y ya... William, ¿cómo va? Deja que diga lo que diga Ya poca cosa me van a contar Lo que me supe ganar, no me lo van a quitar Ahora nadie me podrá parar Y no me importa que critique, yo relajo Y aunque me miren con envidia, yo relajo Lo que me supe ganar, no me lo van a quitar Ahora nadie me podrá parar Y no me importa lo que hablen, pues a mí me da igual Con sus críticas y solo, no me puedes engañar Y lo que estoy, lo que siento, nunca lo van a cambiar Oh, tú ni nadie me van a derrotar Por mis sueños yo voy a luchar Y mi luz no podrá apagar Oh, tú ni nadie me van a derrotar Y si me caigo me voy a parar Mis batallas voy a conquistar Que triste anda por ahí Pretendiendo para ser feliz Y la gente alrededor, solo de tu respirador No hay nada en el interior Yeah You ain't ready Come on Oh, tú ni nadie me van a derrotar Por mis sueños yo voy a luchar Y mi luz no podrá apagar Yeah Oh, tú ni nadie me van a derrotar Y si me caigo me voy a parar Y si me caigo me diga Yie Obo, obo, no me bebe down, no me bebe down Yie Obo, obo, no me bebe down, no me bebe down Obo, obo, obo Boilame its a half Oh, oh Here we go Nobody's gonna bring you down, girl Bring you down, girl Si Never gonna bring me down This is your boy Will And Giselle We out We out